El Registro Identificado de Tortura y Malos Tratos es una innovadora plataforma, pues por un lado permite visibilizar denuncias en forma sistemática y estandarizada, y esto constituye un gran paso hacia la erradicación de estas prácticas violatorias de derechos fundamentales. ¿Qué es la plataforma? El Registro Identificado de Tortura y Malos Tratos es abierta a la ciudadanía. Esto es así por la importancia de monitorear los casos para prevenirlos.